No más déme dos tragos que vengo decidido A olvidar los recuerdos ingratos de un amor Me tomaré una copa y en el brindis digo No vuelvo a enamorarme hoy lo juro por Dios Si un día caí vencido y rendido en tus brazos Yo quiero con dos tragos de mi mente borrar De que mucho la quise, de que tanto la amaba Por eso son dos tragos que me tomo y no más Ya me tomé el primero y este me supo a olvido A rencor y a desprecio y no recordar jamás Palabras que llegaron a destruir mi vida Tan solo con dos tragos la tengo que olvidar Me tomaré el segundo y en este queda el sello De jamás ser bohemio y volver a recordar Aquella que burlara mi corazón dolido Pero a este pecho mío no volverá jamás Ya me tomé el segundo y este me supo a olvido A rencor y a desprecio y no recordar jamás Palabras que llegaron a destruir mi vida Tan solo con dos tragos la tengo que olvidar Palabras que llegaron a destruir mi vida Tan solo con dos tragos la tengo que olvidar Saben que nada Tan solo con dos tragos la tengo que olvidar Gracias.